bueno que vamos a ver en este vídeo en este vídeo como hice en el vídeo anterior del 46 voy a empezar repasando el coche como hice con puliéndolo pero ahora lo voy a hacer con pintura he comprado pintura por internet con la referencia de este coche que la mire aquí en la referencia de pintura en este coche se encuentra por aquí no sé si la veis pero la chapita negra esa que hay aquí es donde está la referencia de pintura y la he pedido en pintamostucoche.com y la verdad que he estado haciendo algunas pruebas y la pintura es casi igual así que os digo voy a empezar pintando el porta matrícula por si la lío que no sea tampoco algo irreversible y mi experiencia como pintura es ninguna así que vamos a ver cómo va saliendo la cosa ya os digo voy a empezar como hice en el otro vídeo haciendo este y después os iré poniendo un antes y un después de los demás para que veáis cómo cómo está quedando que no va a quedar perfecto pero va a quedar bastante 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 mejor de como estaba después una vez que lo haga si hace falta después encima retocar o hacer de nuevo rehacer o lo que sea siempre estoy a tiempo porque estoy arreglando una superficie que ya está rota así que si queda un poco velada la pintura o cualquier cosa pues vuelvo a lijar y vuelvo a pintar y lo vuelvo a intentar y ya os digo aquí como lo voy a hacer he encintado la matrícula y ahora con un cartoncito voy a ir bueno primero voy a lijar toda la superficie no mucho porque para yo eliminar esta superficie tendría que dejarlo todo en la pinta tendría que dejarlo todo en plástico incluso meter masilla porque por aquí hay alguna superficie que están como para adentro y eso no va a ser muy difícil quitarlo pero estáis viendo cómo está y yo lo que voy a hacer es que se vea todo del mismo color le voy a dar una lija y está no muy fuerte por encima a todo el soporte de la matrícula y una vez que la tenga entera lijada con un cartoncito y mi spray voy a pintarla entera y después cuando una vez que ya esté pintado le daré unas pocas de mano y una vez que ya esté pintado le daré la acá y así seguiré punto por punto de los 300.400 millones de arañazos que tiene el coche y os iré enseñando el antes y el después y os explicaré si en algún caso tengo que explicaros algo pues explicaré como lo hago o como no lo hago según las situaciones que me vaya encontrando y los arañazos que vaya teniendo el coche por todos los sitios bueno ahora cómo vamos a empezar pues como he dicho voy a coger intentando dejar cuadrado ni hacer fuerza efectiva con la esponja más vale da muchas pasadas en las partes que está arañado incide un poquito más en las partes que no está arañado pues me da bastante más igual así que le doy suavito para que agarre la pintura encima y listo le damos por todos los lados no digo donde hay más arañazos o somos un poquito más insistentes pero tampoco frotamos fuerte esto es lo mejor como todo es desmontar todo y volver a pintar y volver lo mejor de todo es llevarle un pintor que te lo pinte y así seguro que queda muy bien pero yo lo estoy haciendo de manera casera y peor no va a quedar porque estaba entero lleno de postillones así que con que quede más o menos todo del mismo color el cambio va a ser importante una vez que ya le hemos dado una lija fina un taco de lija le he dado a cualquiera el más finito que hay después le doy con la esponjita esa que ya está bastante trillada pero me gusta darle al final un acabado de este para que no se vean rayitas y se vea nada luego que hago me voy tocando y que no se note mucho el cambio aquí por ejemplo se nota pero aquí si yo no es masillo esto nunca va a quedar bien pero yo lo que voy a hacer es pintarlo porque esto está negro y esto estaba del color del coche y yo voy a hacer que todo quede del mismo color por ejemplo este yo creo que no se va a notar pero este chiquitito este 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 para todo esto yo tendría que elijar y quitarle todo y bajar un poco la superficie de todo pero eso tiene un trabajo porque no veáis si no voy a pintar el coche entero para que voy a hacer eso lo que voy a hacer es esto que estoy enseñando llegue a darle una capita superficie de pintura y con eso lo que vamos a conseguir que todos los rocecitos estos pequeñitos queden mucho más disimulados pero no los vamos a arreglar eso para eso habría que elijar quitar toda la pintura enmasillar dejarlo todo súper recto y después pintar pero para eso hace falta mucho dinero y mucho tiempo de paro cadenas de pintura o tener dinero para llevarlo a que te lo pinten y yo lo que voy a hacer es darle un arreglo superficial intentando siempre que se vea mejor de lo que se vea ahora intentando que no sea peor ahora que voy a hacer voy a coger alcohol y un papel y le voy a dar toda la superficie y voy a limpiarla antes de pintar ahora cogemos alcohol y papel pegamos y observamos como está porque según escribiendo ha habido sitios por los que queda mejor y otros sitios bastante peor por aquí voy a darle un poquito más de lija y ahora vuelvo a limpiar con el alcohol seguimos el mismo proceso de antes y lo repetimos todas las veces que haga falta hasta que quede como nos parezca a nosotros que perfecto ya os he dicho que no va a quedar pero bueno yo quiero que quede más o menos bien como veis hay unas pocas de grietas las cuales esa no puedo hacer nada con ella no sé que yo en masilla y restaure todo esto bien pero ya os digo que no le voy a dedicar tanto tiempo a este soporte de masilla ahora que vamos a hacer voy a ir a por la pintura os la enseño y vamos a darla esto un poquito para ver cómo va quedando bueno como veis este es el spray que me han mandado el color es el color es está blau metalic vamos el número 372 de los códigos de color y el color la verdad que yo lo he probado y es bastante 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 parecido voy a darle y os enseño a ver cómo cómo va quedando entonces esperemos que es bien antes de nada me dejamos el parro de este como veis todo esto esta marcado de negro a todo esto tambien le puedo dar ahora pero vamos primero vamos a darle a esto y vamos a dejar lo que se viene y vamos a ver bien bueno vamos a proceder esto lo que hacemos es dar capas superficiales mas vale darle muchas capas aunque no lo tape todo diréis porque no es mas caro todo para que no pulverice lo hago por una sencilla razón según me han dicho si es mas cara se ven mucho mas los cambios de color y las cosas asi que me conviene mas que haya un poco de pulverizado aqui en el encuentro de los dos colores mezclados para que despues no se me note tanto el cambio asi que yo estoy siguiendo instrucciones de videos que he visto y ya os digo en la prueba en la prueba que he hecho me ha quedado bien lo que hacemos habéis visto le he dado una capa flojita de pintura y lo dejamos secar 10 minutos y a los 10 minutos otra capa y a los 10 minutos otra capa asi hasta que os quede conforme con el color que quede y ya que se vea todo por igual y uniforme y una vez que lo tengais asi dejais de secar yo por lo menos dejo de secar mas o menos media horilla y a la media hora le empiezo a dar la capa asi que no se si es la manera correcta pero es la manera en la que yo lo hago y la verdad que no queda muy mal bueno, ya ha pasado un ratito vamos a darle la segunda mano vamos a ver Bastante más uniforme, ya os digo, si os fijáis, se siguen notando las cosillas, pero muchísimo más disimulado y la verdad que me vale bastante. Ahora le voy a dar otra mano más, yo creo que ya no necesita más, le voy a dar otra mano más ahora cuando pase el tiempo y después os voy enseñando como le doy la laca y como lo termino. Lo que voy a hacer, voy a ir lijando esto, mientras esto va secando, voy a intentar tampoco que no se levante mucho polvo, pero vamos, no creo que se levante mientras que le doy la laca un poquito. Para ir preparando esto, que todo esto le voy a dar también un poquito de pintura, ya os digo, estos son un arañazo súper profundo que jamás voy a poder tapar con pintura, pero los voy a disimular. Aquí hay hasta trocitos de plástico, pero vamos, le damos con la lija hasta que todo esto se quede más o menos liso. Ya os digo, no hay que llegar a quitar la pintura ni mucho menos, lo único que yo quiero es que el cambio entre el arañazo o el esconchoncito y lo que está bien no sea tan brusco. Porque, ya os digo, como os he explicado antes, para yo hacer que eso no se vea, tengo que quitar la pintura y enmaquillar. Y no lo que hace. Aquí, se levante un poquito por aquí, por allí como veis, está bien menos allí al final. Ahora, como he hecho antes, le voy a pegar un limpiado con arco y veo cómo queda. Si le ha de falta un poquito más de lija, pues le doy. Aquí. A este, le voy a dar un poquito, que está muy salido. Esto está muy marcado, pero hacia adentro. Y esto no hay mucho más que hacer. Pero al barrio así le voy a dar un poquito, porque está hacia afuera. Y ahora que tenemos la superficie así, ¿qué vamos a hacer? Voy a darle a la vez la tercera mano a esto y la primera mano a lo de abajo. Ya os digo, panitas muy superficiales. ¿Qué más vale darle miles que el que nos salgan torreones? Lo dejamos secar. Ya le damos otro poquito. Bueno, voy a darle la segunda mano. Ya veis, por ejemplo, la matrícula sí le puedo dar de un tirón. La pintura hay que hacerla toda de un tirón, pero como estoy de rodillas y el coche está en bajillo, me es muy incómodo dar todo el paracortes de un tirón. Y para ir andando ahí, así que voy haciéndolo como por tramitos, como de todos modos la reparación. Es un poco así a grosomodo, para que no se vea a simple vista. Así que ya os digo, voy a seguir dándole a la segunda mano. Aquí no le voy a bajar. Como veis, le doy bastante lejos, a unos 25-30 centímetros y prefiero darle muchas pasadas y que vaya cogiendo un poquito. Tampoco voy a darle aquí a este de arriba. Y lo vuelvo a dejar secar en el momento que seque, 10 minutillos, 5-10 minutos. Ya le podéis dar la siguiente mano y así hasta que estéis conformes. Bueno, como veis, este ya está secando. Y la diferencia de color podéis ver que es casi ninguna. Bueno, que el color es casi igual. La verdad que me ha sorprendido mucho el producto que me ha llegado, porque me ha costado 30 euros. La laca y el spray de pintura. Y la verdad que me parece genial, porque es igual, o por lo menos yo lo veo prácticamente igual. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a darle una tercera mano, más despacito, hasta que caiga un poquito más de pintura. En lo que hemos dado de aquí del lit. Y ya os digo, lo dejaremos secar en torno a media hora, aunque esto está ya casi llegando. Lo dejaremos secar los dos por igual y le daré la AK a los dos a la vez. Y os enseño cómo le doy. Y ya le voy a dar la cinita a esta, por última vez. Y yo creo que con esta capita, esta parte también estaría lisa de pintura. Como veis, se le nota todo porque todo es fuertísimo. Pero ya os digo que a simple vista se ve muchísimo menos. No sé cómo se verá en la cámara, pero a simple vista se ve mucho mejor. No, no está bien, pero para 30 euros yo creo que es mucho mejor. Bueno, ya está esto seco, ha estado cerca de media hora. Y ahora le voy a dar la AK. Y la AK la damos igual que hemos dado los otros. Le damos un par de manos o tres, igual con el mismo proceso que hemos hecho la pintura. Y la dejamos secar. Ya de manera definitiva. Y ahora le vamos a dar al link. Igual que antes, dejamos secar. Y en el momento en este centro, aquí un pequeño brillo o por ahí, le volvemos a la otra capa. Todo sin dejar que extraague del todo. Tenemos que tenerlo todavía húmedo. O por lo menos lo que yo he estado viendo en vídeo y eso, para que agarre bien la laca. Bueno. No se ha acercado esto. Y vamos a darle otra manera. Y ahora vamos a darle aquí al link. Lo que voy a hacer, voy a darle ahora a otra tercera capa. Y con eso, esta parte estaría lista. Y me pondré con lo demás. Bueno. Y ahora como os he dicho, lo que voy a hacer es llevarle la tercera capa. Y con eso, esta parte estaría lista. Así que, voy a empezar con la esquina de los paragolpes. Y voy a continuar para atrás, haciendo todas las 200.000 arañas que tiene el coche. Y cuando lo acabe, os enseño. Bueno. No sé si podéis verlo, pero al final me he puesto, me he puesto, me he puesto. Y le he dado a casi, casi todas las metitillas que tenía el coche. Quiero que veáis, ya estaba la laca. Y quiero que veáis. Y como ha quedado. Os mostraré una imagen de como estaba antes. Y de como está ahora. Para que veáis la diferencia. Aquí, como veis, hay un poquito de negro. Porque no le he dado bien. Yo lo veía que estaba bien dado. Pero después al dar la laca, me chivata de que ahí falta un poquito de pintura. Pero bueno, que si es solo eso, la verdad que no me preocupa mucho. ¿Qué más he dado? Vamos a ver. Empecé dando por este. Y como veis. Aquí, no sé si se verá en el vídeo. Pero aquí hay una línea. Porque lo he enmascarado. Y al enmascararlo, se nota el cambio de pintura. Hay que hacerlo como he hecho la matrícula. Dejando que pulverice. Y así se nota menos. Porque ahora os enseño el otro espejo. No sé si es que se ve aquí en el vídeo, ¿no? Pero vamos, si no, yo digo que aquí hay una línea en la que se nota el cambio de. De pintura. Y en el otro lo he hecho sin enmascarar. Y la verdad que me ha quedado perfecto. Vamos a ver qué más cosillas he hecho. He hecho esto. Que estaba cascarillado por aquí. Os enseñaré de todas fotos. Esta moldura la he pintado entera. Que estaba entera, llena de rayas. Y como veis. Esta es la raya. Pero. Se nota mucho menos. Ya os digo. Después, en esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esta entera choca. Y lo que hay que hacer es enmasillarlo. Y lijarlo. Y pintarlo. Que esto sí me gustaría hacerlo. Pero. Ya os digo. Como estaba liado con la pintura. Y todo esto estaba en hierro vivo. Lo que he hecho es darle una capita. Se nota un poquito menos. Y. Y está protegido. Para la corrosión. Que no se noside ni nada. Esta es una solución así momentánea. Pero la verdad que ha quedado bastante mejor. Ya veréis en las otras imágenes como. Esto no estaba así de disimulado. No tuve el coche de lejos. La verdad que se ve. Bastante mejor. Después. Que más he hecho. A ver que os enseño. He hecho esta esquina. Que tampoco está perfecta. Pero como. Veréis en las otras imágenes. Está bastante mejor. De lo que estaba. Ya os digo. Aquí tiene un. Porrazo para adentro. Que esto no hay manera de arreglarlo. Pero bueno. He hecho lo que he podido. En el trocito este de paragolpes. Que era lo que podía hacer. Después. Os acordáis de mi esconchón. Que tenía aquí en el lado. Pues al esconchón. He hecho lo mismo. Como esto estaba. Llegado a la chapa. Y este arañazo también. Le di un poco. Y todo esto estaba. Era masilla. Desde detrás de la pintura. Porque como veis. Tiene una reparación aquí. Regular. Con bastante masilla hecha. Y yo que he hecho. Pues yo le he dado. Igual que ya que le tenía que dar aquí. Le he dado aquí también. Y en vez de verse. Amarillo masilla. Pues se ve. Del mismo con lo que el coche. Sigue siendo un roto. Se sigue viendo. Pero la verdad que hacia simple vista. No es una mancha amarilla ahí en la rueda. Y ya os digo. Después. Tengo esto. Que esto tengo que repararlo. Sustituir la pieza. Aquí no tengo otra. Esto está todo rajado. Pero todo esto. El filo. Estaba en blanco. Y la raja también que he hecho. La he levantado un poquito de la puerta. Y le he metido pintura también. Para que disimule. Y no se vean rayas blancas. Aquí en la maneta. Pues ahí. Vende lo mismo. Si veis la maleta. Tiene un roce bastante profundo. Pero yo que he hecho. Como ese roce estaba negro. Yo lo que he cogido es. Le he dado un poquito de pintura. Y un poquito de laca. Y ahora como veis. En el momento que tú. Si te acercas así. Pues claro. Se ven todos los fallos. De que es un coche. Que no. Que me he gastado 30 euros. En pintarle el lópez perfecto. Pero bueno. Cuando tú te alejas del coche. La verdad que. Que tiene bastante presencia. Ya os digo. Mirad. Este espejo. Que es el que he hecho. Igual que he hecho aquel. Pero sin poner la cinta. Y si os fijáis. En este espejo. No se nota. Ningún tipo de cambio de color. Ni nada. Se ve todo igual. Se puede llegar. A intuir. Un poco de difuminación. De más oscuro. Más claro. Porque es como un toque. Más oscura la pintura. O algo así. Pero la verdad. Que como tiene mucho reflejo. La laca. Se nota súper poco. Después que me he hecho. El bollito este de aquí. No sé si lo recordaréis. Esto. Estaba la aleta entera. Para adentro. Y aquí. Había. Había. Una diferencia gigante. Ahora ya lo he dejado a ras. He tirado de la aleta para afuera. La he sacado. Y con un martillo. Por aquí dentro. He estado intentando. Sacar el bollo para afuera. Pero no puedo. Como el bollo pilla el nervio. Y yo no tengo ni idea. No puedo. Así que esto. Seguramente. Lo que haga. Es. Cuando lo vaya. A masillar. Le daré fuerte con el martillo. Para intentar sacar un poco la chapa. Y que no haya una capa tan gorda de masilla. Y lo cubriré con masilla. Y le haré otra vez la forma. Y ya lo pintaré. Haciéndolo bastante mejor. De lo que lo estoy haciendo. Pero vamos. Que ahora mismo. Para que el coche se vea bien. A simple vista. Y. Todo lo que he hecho. Me está gustando. Como está quedando. No sé como lo veréis ustedes. Pero yo lo veo genial. Gracias. Bueno. Pues ya estaríamos listos. Bueno. Listo con lo que se pueda hacer. Porque. Como veis. Por ejemplo. Este arañazo. De alguno. Que le dio con la llave. En su día. Al coche aquí. No hay manera de hacer nada con él. Así que. Ni lo he intentado. Me he centrado. En las cosas. Que tenían solución. Que he hecho. Todo lo que os he ido enseñando. Y todo lo que os he explicado. He ido. Lijando. Pintando. Y lacando. Todas las partes del coche. Que estaban arañadas. Y que tenían una mínima solución. A esto le he dado. Le he dado. A aquello. A esta esquina del paragolpe. Y la verdad. Que todo. Ha quedado. Bastante. Bastante. Más decente. Ya os digo. Que perfecto no. Porque mi inversión. Ha sido de 30 euros. Y por 30 euros. Que tampoco. Se puede pedir mucho. Esto también. Le he dado. A todas las partes. Que estaban. Amagulladas. Y la verdad. Que ha quedado. Mucho más disimulado. Así a simple vista. Tú lo ves. Y el coche se ve. En perfecto estado. Bueno. Perfecto estado. Así a simple vista. Cuando te acercas. Menos de un metro. Ya no. Pero así. La verdad. Que ha quedado. Bastante aceptable. Cosas como esta. Pues está claro. Que no van a quedar bien. Son una. Pequeña chapuza. En la cual. Se nota menos. Con lo que conseguimos. Que no se oxide. Pero que. Y que no se note. Pero que. Reparado no está. Yo lo tengo. Soy totalmente consciente. De que eso está ahí. Irregulado. Pero la verdad. Que no se notan. Muchos cambios de pintura. Y. Estoy. Muy contento. Con la pintura. Que me han mandado. Todo ha quedado muy bien. Todos los espios. Estaban amagullados. Las manetas. Todas las esquinas. De los paragolpes. En la puerta. Había 200. Mil cosas. Y la verdad. Que ha quedado todo. Más que aceptable. Y ya os digo. Que espero. Que os haya gustado. Que os sirva de ayuda. Y. Que os animéis. Y que. Lo hagáis en vuestros coches. Si no. Tenéis dinero. Para ir a pintarlo. Esto es una solución. Bastante buena. En la cual. Ganamos. Así sin complicarnos. Sin masilla. Y sin nada. Ganamos en estética. Muchísimo. Y ya. Si nos complicamos un poquito. Y nos ponemos a en masilla. Conseguimos mucho mejor. Reacabado. Y todo mucho mejor. Pero ya os digo. Para el esfuerzo. Que me ha llevado. Y lo que me ha costado. Estoy. Super contento. Con el resultado. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo.